Roberto Vilches se colgó el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019 este viernes en Salto de Altura, una prueba dentro del atletismo que es extraña en México. Roma y Rivka comenzó a traer los reflectores con dos terceros lugares en Rio 2007 y Guadalajara 2011 y hoy Roberto es el primer hombre en ganar un metal Panamericano. Estudiante de marketing en Missouri, Vilches descubrió su pasión por el atletismo al intentar jugar futbol, sin embargo se dio cuenta de que ese no era su fuerte y conoció el Salto de Longitud. Lo practicó durante un año y se fue superando poco a poco. Así fue como llegó a Lima para disputar sus primeros Juegos Panamericanos con 20 años de edad para ser parte de la delegación de atletismo que está marcando la historia dentro del deporte en México. Vilches siguió su prueba y con 2.26 pudo subirse al podio junto al cubano Luis Enrique Sayas con 2.30 para el oro y Michael Robert Mason de Canadá con 2.28 para la plata. Bueno pues muchas felicidades a Rodolfo Vilches, un orgullo para México definitivamente así como los demás atletas Panamericanos. Yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!